La información fue confirmada por la directora regional del trabajo Camila Jordán, quien evitó entrar en detalles acerca de la instrucción emanada y de la cual el presidente regional de la ANEF ya está notificado. Jorge Camin es funcionario desde el 2001 en la inspección del trabajo en Puerto Montt. Desde el 2005 ocupa cargos en la dirigencia de la ANEF, organización que agrupa a varias asociaciones fiscales, y es aquí donde hoy se le cuestiona el derecho a fuero sindical. Esto por supuesto es un cumplimiento de ciertas normas relativas a la jornada de trabajo. ¿O sea le está faltando a trabajar? Son hechos que se van a investigar, hay solamente una instrucción de iniciar una investigación. Yo no me voy a referir respecto a los hechos del sumario, los hechos del sumario son secretos en el fondo, y lo único que les puedo decir es que se instruyó efectivamente una investigación, sobre supuestos hechos. Lo más probable es que la CUS en algún minuto de persecución política, sindical, etc. ¿Qué opinarías? Políticamente hablando, no políticamente hablando. Esto se trata de procedimientos internos de la dirección del trabajo respecto a cumplimiento de normas que tienen que cumplir todos los funcionarios, así que él podrá eventualmente estimar lo que estime pertinente, pero eso es parte de una investigación justamente por lo mismo, y él ha sido notificado al respecto y él por supuesto tendrá la oportunidad de hacer valer sus descargos. La ley establece el fuero laboral como una especial forma de protección para ciertos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en un especial estado de vulnerabilidad, y que consiste fundamentalmente en que aquellos no podrán ser despedidos, sino previa autorización judicial por alguna de las causales que disponga la norma. Se solicita un informe a la dirección del trabajo, y la dirección del trabajo conforme a esa petición instruyó este sumario. Los procesos de los sumarios son relativos, así como lo dice, son investigaciones que se hacen, así que eso puede durar un periodo, puede ser seis meses, ocho meses, eso es relativo. Depende de la naturaleza de los hechos que se denuncian. Inet Televisión conversó con el aludido, sin embargo prefirió no hacer declaraciones por el momento. Fuera de cámara dijo estar sorprendido con la medida que no tendría fundamentos legales, atribuyéndolo a una persecución política. Fuera de cámara dijo estar sorprendido con la medida que no tendría fundamentos legales,